Episodio 8 de esta nuestra aventura de Dark Souls 3 Antes de continuar quisiera comentar que Joel de Londor ha muerto Si, ha muerto Era una de las únicas personas que nos ayudaba en este juego Dándonos niveles gratis Nos ha dejado Ahora en su lugar está Yuria de Londor Que vende cosas Y no, prefiero a Joel mil veces Continuemos con nuestra aventura Aquí tenemos para invocar a Sombra Pálida de Londor Y aquí era donde se peleaban estos dos contra aquellos tres Vamos a esperar a que se maten entre ellos Y seguir nosotros Nos ha visto uno Vaya boludo Le está metiendo menuda a los blues Madre de Dios Se ha metido mala Y sigue, y sigue A eso le da igual Madre de Dios Lo bueno es que las armas me las llevo yo Genial Godard Madre no negra Voy a intentar Cargármelo yo solo Sin ayuda de nadie Vamos Necesitamos bastante por lo menos No Service No 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 Y otro más Y un placer de locura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! Levanta los dos Levanta los dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué gran boss! Me ha encantado Girar todos los cadáveres que hay aquí ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! Hasta el momento sin duda El mejor boss ¡Qué bueno! Y este es el camino que nos lleva a la siguiente zona Darle a like, suscribirse y seguir dándome apoyo ¡Gracias!